Adiós Qué triste, tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión, qué triste ilusión Mira mis ojos, no has dejado de llorar por ti Y la voz me tiembla si quiero decir No me abandones Porque me engañaste cuando me decías Que no tenías dueño, que serías mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un tonto no entendí tu juego Al enamorarme te dije te quiero Y te reías Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y esto es Daniel Calderón Y canta, canta bonito, vive bueno Ay, ay, ay Comprendo Que nunca me amaste Solo te entregaste Querías olvidar tu primer amor Quizás Será mi castigo Porque sin pensar yo lastimé Aquella mujer que tanto me amó Resignado Resignado estoy Al saber que ya yo te he perdido Sé que él es tu amor, es tu abrigo Vete tranquila Gritaré a los vientos porque estoy herido Pero como te amo te digo cariño Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Vete ya no llores Sigue tu camino Llévate contigo Llévate contigo mis recuerdos lindos Solo pasiones Solo pasiones Solo pasiones Y ahora te vas Dejando huellas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Ay